¿Qué es el Tebingo Solidario por NOA para una terapia más allá en Ecuador? Sí, estamos justamente ahora con este nuevo Tebingo donde hubo mucha participación de la gente, muchísimos premios, estamos con la gran barata de ropa, bueno, muy contentos como siempre con el apoyo de todos los ciudadanos de Carlos Paz. Sabri, contanos para qué terapia sería esta, para la número 4, si no me equivoco. Esto es para la cuarta terapia que se realizará en el mes de agosto. Estamos viendo la fecha por un tema de los aéreos, que por sacar los aéreos a último momento, como no llegamos, nos salen muy costosos, a que si los sacamos con unos días de anticipación. ¿Cuánto es la plata que necesitan recaudar para esta próxima terapia? Y bueno, como ya saben, cada terapia está en 3.000 dólares, más los aéreos. Los aéreos, si los sacamos con un mes de anticipación, nos puede llegar a salir 28.000 pesos el de los dos. En cambio, si los sacamos con un mes de anticipación, perdón, si los sacamos a último momento, el mes pasado nos salió 41.900. Muchísima diferencia. Entonces, bueno, de acuerdo a cuándo consigamos lo de los aéreos, va a ser la fecha de la terapia. Y luego quedaría ya la quinta, que es la última, ¿no? Es la última, para el mes de septiembre, fines de septiembre, principios de octubre. ¿Cuáles son los cambios que estás viendo ya en NOA? Muchísimos cambios, desde el balbuceo, la comunicación, el seguimiento visual, la rapidez que tiene ante cada respuesta. Muchísimos, muchísimos cambios. Siempre también agradecida a la rehabilitación diaria que tiene NOA, ¿no? Porque después de toda la terapia celular, un factor clave para su proceso, para su evolución favorable, es la rehabilitación. Sí o sí, ya que está en plena regeneración neurológica. ¿Y después pensás seguir con otros tratamientos? Sí, con una rehabilitación interdisciplinaria. Si bien ahora tiene NOA una excelente rehabilitación, necesita ganar músculo. Entonces, con muchas repeticiones de ejercicio, para que tenga fuerza y se pueda sentar, pueda gatear, pueda llegar a caminar. Realmente, si antes no había techo, ahora menos, porque la evolución es asombrosa. Respecto al té bingo, ¿cómo está funcionando? ¿Viene siempre la misma gente? ¿Está por ahí colaborando otra gente que no vino antes? No, el público, la verdad que cambia. Hay muchos amigos que han vuelto a venir después del té bingo en el viejo candil. Y viene lindo, viene lindo. Arrancó hace muy poquito, así que espero que venga mucha gente. Hay cartones de 10 pesos. O sea, que es para toda la familia. Hay un ambiente muy familiar, como se darán cuenta.